Te levantas, vas al trabajo, trabajas, pero sabes que por mucho que hagas, no llegarás para hacerlo todo. ¿Y si fuésemos más personas para atender mejor a la gente? ¿Y si abrimos nuevos caminos? Abrir nuevos caminos para seguir avanzando. El valor de las personas. Por un modelo laboral sostenible.